Mi amor, estás tú en mis sueños más locos, en mis planes más lindos, estás tú en la historia. Quiero que el resto de mi vida, sin ti la vida sería sólo vegetar y no existiera la felicidad. Ahora, eres tú quien le da sentido a mis días, eres tú quien me regala nuevos sueños cada noche y lo hace realidad cada día a tu lado. Al despertar, tú y nadie más, tú el motivo de mi felicidad. No quiero nadie cerca que no seas tú, con tus ojos, tu caricia, con tu aroma a felicidad. Eres tú, no quiero otra persona para mi vida, no quiero otra persona con quien compartir este amor que tengo.